Música Esto... Música Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace frío y al camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte En ti la gente pida que te vayas, no quiero verte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobrelo, descansa Y un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, no sé que ahora estás abierto No soy que de verdad, necesito y perdón, no soy tu interés Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees amor Y quieres no correr el riesgo, verás que estoy alegre, bueno De engañarte y hacer sufrir Y a quién más quiero Y a quién más quiero Y a quién más quiero Aléjate de mí, escapa de ti, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero verte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobrelo, descansa Y a un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy que de verdad, necesito y perdón No soy que crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente voy a engañar Y a quién más quiero Y a quién más quiero No, 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 no Aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No sé que en verdad, necesito y perdón No soy quien crees, yo no caí en el cielo Si aún no me rompes amor Y que eres tú no eres riesgo Verás que solamente vuelve Y hace sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mientas Tus cielos se han seguido Y yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapadita Y ya no debo verte Entiende yo que pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y pulso en mi boca la vida Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Si sé que aún estás a tiempo No sé que en verdad No soy mi perdón No sé que crees Yo no caí en el cielo Si aún no me rompes amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno Y me dañar y hacer sufrir Oh Y a quién más quiero A quién más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no me merezco Quisiera repetirme Ser el mismo y no decirte Es como Aléjate de mí Escapadete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un tanque de tu vida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún me estás saliendo No soy mi perdón No soy mi perdón No soy quien crees Yo no caí en el cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno y engañar Y que sé sufrir y que sé llorar Y aléjate de mi amor Yo sé que aún me estás saliendo No sé quién es verdad, por eso estoy perdón No sé qué crees, si uno cariño es el cielo Yo no veo, no veo, no veo, amor Si quieres tú correr el riesgo Pero si suerte me vuelve, me entraña Piensa sufrir, no puedo, no como tú ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero?